Hola Morales Montero en acción individual Ahora cortó la defensa de Escabolini Es un 3 para 3 Y bueno, si Cook es capaz de anotar esto Que canasta acaba de hacer Con la izquierda Suelta el balón Tocó magnífico, contraataque Da tiempo para que Cook enceste Y acaba ganando la primera parte Escabolini Precipitación en el lanzamiento de Montero Final de los primeros 20 minutos Escabolini 50 El balón corresponde a Escabolini Boeso Le puso un tapondilla a campa El balón para Dey Continúa la jugada Asiste a Boni Le cae encima al ampli Falta canasta y adicional Es importante no perder la cabeza Una y otra vez Y consigue llevar 20 segundos y se habrá acabado el partido Joffreza Hay que ganar el partido Y si es posible De 3 Ahora se gana de 1 Está solo el ampli Y le van a pitar 3 segundos Porque tenía un pie dentro de la zona ¡Qué error! ¡Qué lástima! Pero estos 3 segundos sí que lo pitan Sobre todo si juegas en campo Última jugada Los italianos pueden ganar el partido Cook que lanza El balón para el ampli 4 segundos Montero Hay que intentar el lanzamiento Y el balón no entró Pero ha ganado el Juventud 98-99 La primera parte de la Copa Corax De la final del partido de ida Y eso serán en teoría Dos lanzamientos Ese jugador Uno más uno Indica el árbitro Estuvo en la Universidad de Ucla Tampoco los italianos Andan finos En la línea de tiros libres Importante no perder la delantera Yofresa ¡No! No le están entrando ¡Qué bola ha metido Cook! ¡Qué bola ha enviado Cook a Dey! La réplica Ganata y falta La réplica ha sido rápida Evidentemente esos tiros de lejos Son importantísimos Ahí Rafa Yofresa Ya lo ha intentado en dos ocasiones Los lanzamientos Son unos porcentajes realmente prodigiosos 45-40 El pabellón de Badalona Que es un clamor Gritando Peña, Peña, Peña Villacampa Le quitó la cartera a Cook Lanzamiento largo para Dey Que ha controlado perfectamente Reclaman pasos Pero... E irse al contraataque Instrucciones de Pedro Martínez Para Lemon Lampley Que está emparejado con Darren Day Ahí está Day Metiendo para Cook el gancho ¡Qué barbaridad! Estos dos americanos hacen mucho daño Hacen prácticamente Catalizan todo ¡Qué jugada! Vean qué bola le mete Day y Cook Que le da lo mismo Tirar de tres Una jugada que posiblemente es de... Vean cómo está en el aire Y ahí qué hachazo le pega Darwin Cook Y cae encima Bonny Rematando la faena Vean cómo entraba ¡Qué barbaridad! Tanto del hachazo de Cook Como el peso de... ¡El balón no entró! Balón de oro El triple de Cook La clavó 76-72 No hay que confiarse No está ganado el partido Hay que luchar con humildad hasta el final Ahí va el triple ¡La colocó Montero! Quinto triple de José Montero La puntilla Y esto podía haber sido una falta de los italianos Rebote para el ampli Vamos allá Villacampa La controló Villacampa A pesar de que Cook le está golpeando El partido continúa Darren Day se encara con Villacampa Villacampa es agredido por Darren Day ¡Qué barbaridad los dos americanos! Pero no era que sabían perder en Estados Unidos Es una jugada estratégica Intentan que los dos El mejor jugador del juventud En este caso Jordi Villacampa Salga de las casillas Vean el follón que acaban de organizar los italianos ¿Qué motivo tiene Darren Day Para ensalzarse ahí con Jordi Villacampa? Tratan de hacer perder el control Al equipo verde y negro Pero después de nueve años de espera Va a ser difícil que en tres minutos Pierdan el control Hay que saber perder, señores Hay que saber perder Y esto parece ser Atención porque parece que Darren Day Quiere continuar Insiste Insiste No tiene bastante este chico Pues acciones así En los Celtics no las permiten Bueno, ellos saben perfectamente Que aquí los árbitros Están muy presionados Y lógicamente están jugando al filo De lo permisible Puesto que esto es una técnica descalificante De todas Y la pista que vuelve a estar Llena, invadida De cuerpo de seguridad Fotógrafos Jugadores de uno y otro Mientras vemos la repetición Vean cómo es en cara de él Parece que le quiere morder La cuestión estaba entre Cook y Villacampa Vino Un saludo Otro La cuestión Según Trabajador Trabajador De una